Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo cambiar el color de la batería de vuestro dispositivo. Esto es validado tanto para iPhone como para el iPad. Si queréis cambiar el color de vuestro dispositivo de la batería, os voy a enseñar cómo hacerlo. Primero de todo, nos meteremos dentro de ajustes y deslizaremos hacia abajo hasta encontrar la batería. Una vez habéis encontrado la batería, accederemos al menú. Aquí le daremos a Low a la segunda opción que pone Low Power Mode. Pulsaremos encima y como veis ya se nos va a poner de color naranja la batería. Esto lo que significa es que está en modo ahorro batería. Lo podremos desactivar cuando queramos. También podemos añadir el número, el porcentaje de la batería que nos queda. Como veis aquí ya nos aparece un 69. Yo lo voy a dejar así. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.